Juan Carlos, ¿es una experiencia un poco también que se toma para lo que ustedes organizan a nivel regional? Sabemos que en este sentido con el Presidente Comunal de San Jerónimo del Sauce están en instancias de organización del evento que se realiza en esa localidad. Bueno, estuvimos con Daniel y todos los chicos de la Comisión Organizadora de la Futura Bienal 2019 y de la EX-18. Estuvimos viendo, ellos se reunieron con Fabriciano, yo no pude reunirme porque yo estaba compitiendo, pero sacamos muchas cosas para seguir agregando cosas a la Futura Bienal que realmente el año que viene, si Dios quiere, se viene con todo. Es algo donde la gente va a ver el nivel en todos sus aspectos del arte. Y bueno, siempre se aprende, ¿no? Por más que yo tenga la experiencia de los eventos, Daniel en el sentido de organizador, ejecutivo, todo ese tipo de cosas, en este tipo de eventos tenés que ver muchísimos detalles para que cada vez salga mejor. Así que bueno, estamos contentos. En realidad, a veces organizar parece que es fácil, pero no es tan fácil. Estamos desde que terminó la Bienal 2018 ya organizando la Bienal 2019. Así que sé que va a ser todo un éxito. Yo contento por representar, como siempre, a San Carlos Centro, a mi gente, a mi ciudad, que bueno, me siento apoyado y en eso es donde uno saca fuerza. O sea, uno trata de no desaparecer de ese círculo de escultores que hay en el país para seguir estando y representando. Y es lindo cuando en el escenario mayor nombran de San Carlos Centro y te nombran. O sea, esas son cosas que siempre me van a llenar el orgullo, me van a emocionar, no es que me enfrío en ese aspecto. Y cuando vos sentís que empieza, que suena la S primero, ya entrás a alegrarte, decís, bueno, por lo menos entré. Exacto, exacto. También hay que hacer un agradecimiento, bueno, a diferentes, digamos, al gobierno de la ciudad, a la empresa que, bueno, acompaña siempre, ¿no? Lo que vos hacéis en la región. Sí, de eso te iba a hablar. Yo estuve muy bien presentado. No es que he ido impresentable, más allá de mi aspecto, de mi cara. Pero sí, fui muy bien vestido, gracias al gobierno de San Carlos Centro, a Jorge Plasensotti, a Juanjo. Y a todos, a todos lo que aceptaron. O sea, no pasé frío y estaba bien presentable. Y la verdad que vos escuchás mientras estás trabajando, mirá de San Carlos Centro, porque lo ven en tu atuendo. Y eso es lindo. La verdad que llevar el nombre de tu ciudad a donde uno va es impagable. Juan Carlos, vamos a cerrar esta nota hoy porque justamente sábado 28 es el Día del Artesano y vos sos un poco el referente, uno de los referentes, ¿no? En San Carlos, de este noble material que es la madera, y has incursionado en otros materiales paulatinamente. ¿Cuál sería ese mensaje para todos los artesanos de nuestra localidad? Bueno, artesano es una palabra gigante y para algunos puede ser pequeña. Pero el artesano lucha por transformar la materia y por encantar a su futuro cliente. Yo tengo un artesano en especial, o sea, que es el que me llevó a mí a esto, más allá que después yo me pasé a otro tipo de artesanía y ir a la escultura. Pero bueno, para mí Paperino, está Juanjo Leiva, Rubén Müller, tenés en décadas pasadas todos aquellos que tallaban el cristal, que vos ves maravillas. O sea, yo creo que decir mi nombre como representante o como referente de San Carlos Centro me da un poco de vergüenza porque San Carlos tiene el aroma de lo dulce, el sonido de las campanas y el cristal que es tan transparente en la pureza de cada artesano. Así que yo te agradezco que invoques mi nombre para hacer punto a ese comentario, pero yo creo que San Carlos es artesano. San Carlos vos lo ves en la gente cuando sale de trabajar, cuando construye una casa sin ser albañil y la levantan, cuando pintan. O sea, San Carlos es eso, es artesanía, es arte. Lo que pasa es que cuando vos te acostumbrás a verlo, vos decís, mirá lo que está haciendo, por ahí podemos llegar a decir eso. Pero el que lo ve de afuera, incluso Fabriciano Gómez, el organizador de la Bienal, estuvo en San Carlos y visitó los lugares y quedó encantado. O sea, él me dice, Juan Carlos, vivís en el lugar que tenés que vivir. Y yo le dije que es lo mejor que me pudo pasar porque la sociedad sancarlina te apoya. Yo que estuve muy mal y que no daba esperanza a nivel social y luché por lo que a mí me gustaba realmente y la gente te apoya. No es que te va a decir, no lo hagas, no, insistí. O sea, así que bueno, el mensaje es que no hay nadie que tiene que perder la esperanza. O sea, no existe eso. O sea, por más que uno esté, tal vez, qué sé yo, quebrado económicamente, pero sí la esperanza de seguir creando para tus hijos, para tu pueblo, es importantísima. Y si me permitís, quiero agradecer porque yo, gracias a Dios, pude viajar a la Bienal. Gracias a Juan Fantini y al chico que es electricista, que el papá es chapista, por favor. Porque yo siempre me olvido los nombres y apellidos. Que vive de las cuatro esquinas para acá. Por ahí no sale el nombre, no importa. Pero estuvo él y su señora trabajando hasta las 12, 12 y media de la noche. Una menos cuarto, yo salgo, él me trae el vehículo y yo salgo. Así que un enorme agradecimiento para ellos porque estaban tan preocupados porque yo participé como yo. Así que, bueno, eso es lo que tiene San Carlos. Así que un abrazo grande a ellos y a todos. Y bueno, y en el Día de los Artesanos que hay que seguir. No hay que rendirse porque es duro, pero hay que seguir aprendiendo y tratando de encantar al prójimo.